Hola que tal, un saludo muy especial para todos nuestros suscriptores, suscriptoras, juventud en general, bienvenidos a vuestro canal, lo básico sobre parlantes, bueno aquí haremos otra conexión, vamos a ver que tal suena, el único problema que le veo a esto es, tengo un parlante de 8 ohmios, 4 ohmios, 4 ohmios, conexión en paralelo, tiene una bobina de 3.1, seguiré usando el mismo condensador de 68 microfaradios, pero en este caso voy a usar aquí uno de 4.7 microfaradios para frecuencias altas. Vamos a darle sonido, de pronto ahora no voy a hacer el ensayo, pero lo dejaré, en estos días lo dejo conectado, que suene, que suene, a ver si es que se queman los parlantes, se queman los tweeters, no sé cómo voy a hacer la reacción, o se quema el equipo, vamos a ver que tal es, vamos a darle sonido para que ustedes lo puedan escuchar y nos den su opinión. Bajo 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 Bajo